Ahí están, pero yo sé lo que me voy a decir. Uy, Montero no, Monterroso Tic. No hay canal Montero, puedes reclamar tu canal. Está en montestin.org barra cursos. Fallo, fallo el nombre del grupo porque era Monterroso Sting. Y he puesto Montersting y hay un gimnasio en México por ahí que se llama Gimnasio Monte. Y la página de ellos y el TikTok es Monterroso Sting también. Montersting. Aquí tenéis. Si alguien quiere hacer McQueen también lo puede coger, ¿vale? Si alguien quiere coger una Raspberry para ver cómo va, pero esto, como vamos a estar hasta el final de curso, vais a aburrir. El Joystick. Aquí está el tutorial. La caja de experimentos que no lo ha dicho. Si alguien quiere cambiar, el Neza y el otro que es para ustedes. Ahí están los tutoriales. El Wonder Wilding es para ustedes. Smart Agriculture, ahí está. El Smart Gel, ahí está. El otro, aquí está. El otro, el otro. El Cute Bot, aquí está. El Smart Islands, está todo ahí. Ahora bien. Que no os gusta. El Xfreaks Tutorials. ¿Vale? El Xfreaks Wiki. En la Wiki está todo. Pero todo, todo. O sea, buscáis aquí. Espérate. El Wonder Building que va a tocar esta gente. Le das aquí. Te empieza a explicar. ¿Qué quieres hacer? Base de un giroscopio. Este, por ejemplo, lo podéis hacer que es cortito. Es cortito de montar. Es que si no os vais a tirar una hora montando y no os vais a hacer nada. Que no me importa que lo hacéis el próximo día, ¿vale? Voy a dar la lista de materiales, cómo se construye, paso a paso. Eso es para gente como yo. Yo, si he pegado un chiste, lo hago. Y así nadie se puede sentir ofendido. Y os viene el código. ¿Vale? De hecho, no solo viene la imagen del código. Que si, sino que si le dais ahí, ya viene el código para descargarlo y usarlo. ¿Vale? Y ahora, yo voy a hacer dos ejercicios.